Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y más de mil personas se presentaron a la convocatoria del SENA para acceder a la formación integral profesional. En el municipio de Arauca fue donde se presentó el mayor número de postulados. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cerró las convocatorias en el departamento de Arauca para las personas que querían acceder a la formación profesional integral. Un balance muy positivo, 360 cupos ofertados, tuvimos una gran influencia de alrededor de mil personas inscritas para acceder a formación profesional integral. Contarle a la comunidad a aquellas personas interesadas que a partir de hoy se están realizando las pruebas de acuerdo al último dígito de su cédula de ciudadanía o de su tarjeta de identidad, deben aplicar solamente durante el día que les corresponde. Y seguir tramitando todos los relacionados con el proceso de matrícula. Estamos atentos porque esta es una gran oportunidad. La formación en el SENA es totalmente gratis y con un gran respaldo de esta institución que ofrece oportunidades en el mercado laboral. El departamento de Arauca se mostraron interesados en acceder a un cupo. Sí, nos dimos la tarea de recorrer varios municipios con algunas dificultades en municipios lejanos como Cravo Norte, pues dado también el desplazamiento que existe de las personas que se forman hacia otros municipios no encontramos esa receptividad, pero Cravo Norte al final respondió hasta el día de ayer y vamos a ofertar auxiliar en construcciones en concreto y técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. La capital araucana fue el municipio más nutrido en la convocatoria que hizo el SENA. Excelente Arauca es el municipio que mejor responde ante las convocatorias del SENA. Siempre tenemos una gran demanda. Los invitamos para que en el mes de abril también apliquen a la nueva convocatoria que se va a realizar para el segundo semestre de esta vigencia. A finales del mes de abril se hará una nueva convocatoria para el segundo semestre del año. ¡Gracias!